qué tal amigos buenos días les presento a la torino motors aurora 150 centímetros cúbicos esta es una motocicleta completamente nueva tienen 577 kilómetros es igual la marca es nueva la marca es torino motors pero por el precio es una buena motocicleta el precio para el mes de octubre es de 19 mil 499 es una motocicleta 150 centímetros cúbicos ya le realicé el primer servicio a los 500 kilómetros y sin ningún problema no tiene ningún detalle con la motocicleta esta motocicleta igual me recomendó el mecánico que durante los primeros 500 kilómetros o 30 días no la podía levantar arriba de los 50 o 60 kilómetros